Buenas, soy Raider y hoy tenemos con Nino Kuni Y después de la liada parda que hicimos en el anterior capítulo Madre mía, hay que continuar Oliver está como si fuera en coma, por así decirlo Vamos, que no se despierta Ya veremos que pasa Supuestamente aquí tiene que haber un vídeo, ¿no? No, no creo que me envíen por ahí A ver, ¿qué es Jairo? ¿Jairo? ¿Eh? Ah, Estela, eres tú ¿Por qué siempre estás paseando de aquí para allá? Deberíais estar con nosotros, con Oliver Como si eso sirviera de mucho Seguro que si me quedo contemplándome Contemplándole de ese despierta de repente, ¿verdad? No le digo por eso Ya lo sé, Oliver nos ayudó Nos salvó con su magia Estamos en deuda con él Es verdad, los dos estábamos descorazonados Y ahora míranos, no podemos hacer nada para ayudarle ¿Eh? Justo ahora, cuando él más nos necesita No podemos hacer nada por él Es muy injusto Jairo, tranquilo Hay una cosa que sí podéis hacer Podéis morir por él ¿Morir? ¡Uy, va! ¿Qué haces aquí? Jejejeje Pero, pero si acabamos contigo ¿Os creéis que Perfidia se le puede derrotar tan fácilmente? Pues no Surjo de la desesperación de la gente Pero toda la oscuridad que hay en el corazón de los humanos Y créeme Tenéis mucha Jejeje Maldición ¿Qué hacemos? Si no, hoy estamos perdidos Pues no nos queda otra Tenemos que intentarlo Hay que luchar contra Perfidias, nosotros solos No me jodas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Oliver ha? Miんなに贈り物をしたの. あのね, Oliver, oめめ閉じて. 聞いててね. うん. おいおい, そんなに気合い出すなよ. 俺の仕事が減っちまうだろ? 今の俺は絶好調だったな. あの時とは一味も二味も違うのさ. 思えばあれからこの国も変わったよな. あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ. んだよな. 変わった,変わった. 全部, あの少年が来てからだよな. この人たちは, ゴロネイロの... Oliverがね, 最初に助けた人. 心をあげた人だよ. 心を? でね, まだあるの. 聞いて. 何? ちゃうぜ. 笑いや. 君に好きにさせてんじゃねえぞ! みなさん? 大丈夫. この街には私がいます. 邪暴の脅威から守ってみせます. 必ず... え? 人々の心を譲り受け、 お母さん嬉しいのよ。 オリバー。 みんな... みんな... オリバーをくれた。 贈り物のおかげなんだよ。 僕が... みんなを... ありがとう... 誇る... うん. いいよ. 僕... 行かなきゃ... みんなのところに行かなきゃ。 うん。 オリバー。 これがね? オリバーの... 心の力の心の心なんだよ。 おかげだ。 おかげだ。 そして、おまけが、 オリバーは一番、 ああ、 すごい。 お店を持っておいた上にいる。 とてもいいですね。 あなたの心の意味がありますね。 お店を持っておくの。 あなたは自分は利用できないわけだ。 あなたの心の意味がありませんね。 あなたは私たちであなたが、 あなたは私たちの意味をする。 あなたは決めたい。 遅い時間を探索します。 私たちは終了。 私たちの意味が終わりますね。 なに... ¡El ¡¿Vale?! ¡Pero todos los que han hecho tarde! ¡¿Vale?! ¡Jejeje! ¡Porque las personas han ido muy tarde! ¡Maru, Gyro! ¡Puede un poquito de la fuerza de nosotros! ¡Suscríbete! O sea, el hechizo este, tío A ver Este alba Causa daños de luz a un enemigo Claramente es como rayo de luz Pero multiplicado por tres, ¿no? El PM A ver cuánto quito Quinientos, quinientos Bueno, 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 bueno Tururú Maldición Venga, venga, asaco, asaco Unos quinientos más, venga Vamos a hacerle hechizo esto otra vez Maldición Tranquilo, tranquilo Ya me curarán, ya me curarán Yo voy a hacer el hechizo este, que está muy poderoso Toma, otro, otro más Y muerto Cubriro, cubriro, cubriro Yo desde aquí Le lanzo otro, venga, ya está muerto Ya está muerto, ¿no? Creo yo Toma ahí El corazón este raro Perfidio ha muerto otra vez Venga ahí Madre mía, esto sí que está poderoso, ¿eh? Quinientos Bueno, porque le afecta la luz Claramente Ahí, ahí, ahí Brillo estelar Este también aprende brillo estelar Vale Hombre Hombre No me interesa mucho con este Porque no tiene mucho ataque mágico La verdad Pero mejor este que otro, ¿no? A ver Sentió que hubo una plaza mágica Conseguí cura la confusión Voy a quitar pedrada Que no me sirve Oliver, ¿estás bien? Yo, perfectamente ¿En serio? Aunque después de haber dormido tantas horas No me extraña Sumo que habréis estado muy preocupados por mí Lo siento Ahora eso es lo de menos Cuéntanos qué te ha pasado Lo he visto todo Ahora sé la verdad Hmm Ahora se lo está contando, ¿no? Vale, 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 vale Caray Me estás diciendo que la gran sabia Alicia ¿Era tu madre? Sí Creo que los recuerdos que vi Eran reales Eran recuerdos que solo mi madre y yo compartíamos Pero conseguí despertarme Gracias a Sandra Y gracias a todos vosotros Lo que Sandra te dijo es verdad Todo lo que has hecho Para llegar hasta aquí No ha sido en vano Es cierto Aunque no puedo evitar preguntarme ¿Quién es Sandra y de dónde viene? Espera un momento No me irás a decir que ahora Sandra Es Alicia, ¿verdad? No, no lo es Al menos que Al menos no que yo sepa Bueno, lo que está claro Es que no es una niña normal y corriente Ese hechizo que acabas de usar Te lo digo ella Sí, es el hechizo con el que vamos a poder Hacer frente a Sadar Por lo menos Eso creo Espero no equivocarme El hechizo estrella de Alba Se produce con la magia del corazón Así que al final Vamos a tener que hacerle una visita a Sadar En su castillo, ¿eh? Sí, tenemos que acabar Lo que hemos empezado A ver si se habla, chaval Pues vamos allá ¿Os parece? Tiembla de Sadar Vamos a por ti Ha llegado el momento de ir a Sin retorno Bueno, el nombre ya lo hice todo, ¿no? Sin retorno Supuestamente ya es todo el final Por así decirlo Del juego Que si avanzamos, pues No podemos volver Me tendré que curar, ¿no? Digo yo El PM Que me he gastado un PM Bastante importante Un pastel en flor Bueno, antes de nada Vámonos a A ver A la espesura Porque podemos hablar ahora con Con el árbol Venga Y ya de paso me curo, ¿no? Ya de paso, pues Un poco curación Aquí no pasa nada Venga A ver ¿Qué nos cuenta el Robin ancestral? Después de matar a Perfidia ¿Me ha dado algo? Creo que no me ha dado nada ¿No? Ahora que yo recuerde En el anterior combate Creo que tampoco me dio nada Bueno, aparte del hechizo ¿Sabes? Me refiero a objetos Creo que no me ha dado nada Y creo que esta ahora mismo No me ha dado nada Pero bueno Vamos a ver una conversación Así que a ver Hola Robin ancestral Vaya, vaya Mi valiente y joven amigo Qué alivio de ver Que estás sano y salvo Pero dime ¿Cómo te ha ido? Veo que has pasado mucho Pero por fin sabes la verdad Así es Pero gracias a los demás Gracias a mis amigos Estoy sano y salvo Gracias a tus amigos Y a tu corazón No hay otro igual Oliver Eres un gran mago Quizá el más grande de todos Muchas gracias Me alegro mucho De haberle conocido Robin ancestral Vale, vaya El sentimiento es mutuo ¿Ya está? Que la suerte se lo acompañe Todavía os queda mucho por hacer Vale, pues nos vamos Ya que estoy Voy a mirar a ver si está Horacio en En esto ¿Cómo se llama? En Via Cascabel Vamos para allá, venga Bueno, pues he ido A ver si estaba Horacio Y parece ser que no está A ver, tengo que irme Allí No sé si puedo bajar No sé si puedo bajar Desde aquí Vamos a mirarlo O si me tengo que pasar Todo esto Toda la cienga infecta A lo mejor me tengo que pasar Toda la cienga infecta Y me voy a cagar en todo Al castillo Sin retorno Tiene que tener que pasar Toda la cienga infecta La verdad Pues sí Vamos a tener que bajar aquí Bueno, pues nos vemos Cuando estemos Estemos allí, macho Porque si no Flipas A ver ¿Por qué se sube tanto, tío? Bájate ya Hostias Madre mía Ah, no puedo Me voy a cagar en todo Venga, vamos para allá Ya que estoy Voy a coger esto Piedra de ímpetu Que aún no sé para qué es Ya, ya lo veremos Y bueno Y nos vemos allí Pues ya Pues al final De la cienga infecta A no ser que pase algo raro Bueno, recordemos que este enemigo El Este Os voy a decir esto A ver Bestiario Clase Creo que está aquí Sí Este El refrito Desaparece una vez Nos pasamos el castillo En retorno Eso es lo que he buscado yo por ahí Y de los Pero bueno Pero bueno Si os lo habéis pasado Vamos Que podéis subirlo de nivel vosotros Para que Os aparezca Ah bueno Tenemos esto Tenemos esto Vale, vale Vale, entonces no hay que hacer Tanta transición Sí Vale, pues ya estamos aquí Al final A ver el mapa Vale, voy a hacer esto Para tener el mapa al cien por cien Que me salga aquí en el mapa Esto Ahí Ya está todo, ¿no? Supuestamente ya tengo el mapa al cien por cien Venga, vámonos Madre mía, madre mía ¿Qué pasa por aquí? Uff Esto se está poniendo interesante La verdad es que este sitio mola bastante, ¿eh? Me refiero a Al combate que hicimos ahí Esto parece Muy épico Aunque el enemigo no es muy épico A ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde me lleva esto? Al castillo Sin retorno De Shadar Venga, venga, venga Voy a guardar por si acaso Que no me fío ni un pelo de nada Pero de nada Sí, tú tírate al suelo, Filip Ahí era Filip Estoy leyendo ahí, Filip ¿Cómo era? Dripi Tírate al suelo, pero... Madre mía Estoy escuchando algo raro Como truenos o algo La verdad es que está muy guapo el castillo Y tiene pintada de liar la parda ¿Qué enemigos nos aparecerán por aquí? Venga, vamos Y entramos tranquilamente Venga ¿Dónde está? Sin retorno Madre mía Madre mía Esto ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, luchamos, luchamos Que esto no lo he visto en mi vida Vale, vale Ya vino O ese sí que lo he visto Ah, ahora me perdió Vale, vale, vale Cuidado que le sube el ataque El abuelo este Con llave Vale, vale Este moto Que pillen, que pillen Que pillen el piroleón ¿Qué? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El termorrayo Termorrayo Yo tengo una gema esa Del termorrayo ese Nivel 38 Este no sube al máximo Venga, a ver Por aquí hay dos caminos Vale, vamos por aquí primero Ya que estoy aquí Eh, que hay una estrella aquí Vale, vamos por aquí Ya que estoy ¿Esto qué es? Por ahora no voy a tocar esto Que a lo mejor me Yo que sé Tiene pinta de teletransporte O algo Y me la haría aparta Eh, ¿eso qué es? Un piroleón Por allí No sé lo que es eso Parece que es un demonio de esos Ahí va Oh, un cofre azul A verlo todo Un suero de sabio Pues, ¿vienes recto? Ahí estamos Este viene siempre recto Así que Es fácil de esquivar Si no queréis luchar Pues Utilizáis Utilizáis El velo, ¿no? Este es nuevo Así que vamos a luchar contra él Lucifectro La verdad es que está guapo El Lucifectro este Venga, venga, venga Dale Llamarada Cuidado con llamarada Vale, vale Uno muerto Pompas le afectará Digo yo Vale, vale, dale Vale, vale Esto es Pan comido Cuidado con Estela Que va a morir Uy, va Le he envenenado Le he envenenado yo Pensaba que había Me había envenenado a mí, tío Que me cago en todo Ahí, ahí Cristal planetario Vale Están gastando mucho PM Hostias Qué susto, tío Vale Pues eso para Aparecer esto Parece ser ¿Eso qué es? Vale, otro nuevo Otro nuevo Venga Cuidado con este Maleficia Que puede matarnos de un golpe Si tiene la habilidad esa De matar de un golpe Así que Hay que ir a por el primero Como me haga la habilidad esa Me va a caer en todo Venga, venga, venga Muerto, muerto, muerto Muerto No pasa nada, no pasa nada Todo controlado Madre mía, madre mía Qué pasión Nos quitan bastante vida Pero bueno Me cura, me cura Perfecto, mira Ha llegado a tiempo a curarme Perla lunar Seguimos Vale Venga, a ver Apretamos esto Que seguramente habrá Un puente ahí Ahí, 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 ahí Ahí Estamos ¿Habéis oído ese rugido? Era una especie de aparato Poniéndose en marcha A ver Vale Tengo que ir a otro Sitio ahí al lado Espero No luchar contra este viejo Dime Que no No, 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 no Voy a ponerse A por el debe Corre Menos mal Que he luchado contra ese Y el otro Se escapa Creo yo Hidrotron ¿Hidro qué? ¿Hidrotron? Hidrotron ¿A por qué vamos? Hostia Este es doble sol, eh Cuidado Que este puede quitarnos bastante Voy a matarlo Hostia No le afecta a los ataques físicos Pero he hecho un crítico Que le he quitado Hostia Ahí, ahí Ya está muerto Perfecto, perfecto No le afecta a los ataques físicos Pero bueno Vamos bien, vamos bien Ahí, ahí, ahí Lo del veneno no me gusta Porque como en los jefes No le afecta Pues entonces no me llega a determinar Contra esto sí Pero contra los jefes Pues me la he lia parda Sí que se gastan PM estos Vamos por aquí Que seguramente hay un cofre Ahí estamos Cofre rojo Un aliento de Fénix Recordemos que eso era para Creo que era para recuperar a todos ¿No? Reanima a todos los aliados inconscientes Y resta veces sus PV Pues mejor de lo que pensaba Venga, pues siguiente Siguiente Vamos a apretar el siguiente botón Parece facilillo por ahora, eh El castillo sin retorno Aunque por ahora sí que tiene Retorno ¿Crees que serían otras escaleras saliendo de la nada? Eso parece Tiene sentido Uy, veis eso Dios Ese es el mío Voy a luchar contra él A ver si lo pillo por la espalda Venga, venga, venga Que lo pillo por la espalda Ahí, 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 ahí Creo que este es como el mío, ¿no? Capitán Cráneo El llavino ese Me toca las narices Pero bastante Voy a luchar contra este Que este tiene pinta de quitar bastante Venga, venga Por este Uh, cuidado Cuando hace el giro ese Quita bastante, eh A ver si me curáis A ver si me curáis A por este que he subido el ataque Vale, he subido el ataque Y encima baja la defensa, ¿sabes? Sube el ataque y baja la defensa Está muy loco Eh, me curan, me curan Perfecto, perfecto Seguramente tendremos que luchar Como siempre Para guardar más adelante Así que el PM por ahora Da igual, da igual Por ahora Ahí, subimos Nivel 40 Ha prendido el poder de Yuhu No me interesa Pero bueno, a ver Yuhu Un modo de llamar la atención Que hace que el enemigo Se fije en quien lo utiliza Por si acaso No queremos que ataque a alguien, ¿no? Por ahora no Me interesa Aunque corta abiertos No tiene sentido Con este, la verdad No sé si quitárselo O no Va, voy a quitar cortavientos Porque no me interesa Para nada con este Se lo quito porque, mira Por quitárselo Va, seguimos, seguimos, seguimos En el sin retorno Vale, aquí para guardar o algo No Seguimos A ver Ahora tengo que ir para la izquierda Un cofre aquí Rocío del duende Tengo miedo Eh Eh, eh, eh Que se gira la cámara Se gira la cámara, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me está mareando ya Me está mareando ¿Por dónde vamos? Por abajo Voy por abajo No veo si hay enemigos o no O sea, tío Ya me estoy girando la cabeza y todo Por si acaso, ¿sabes? Hostia, qué lío esto, tío Qué lío Vale, lleve un cofre Vamos por él Este enemigo no he luchado Vale, vale Esto ya se está Uy, va Enemigos nuevos Vamos a por la marahona A ver si cuidado Que tiene A ver, tiene un ataque De ese que me ha dado un golpe Y no me gusta nada Venga, venga, venga ¿Por qué estoy atacando a este? Si yo había atacado al otro Venga, venga, venga Nuevos enemigos Ahí, ahí Sube nivel Y así se recupera el PM Hostia, qué susto ¿Dónde estoy? Vamos a por el cofre Unas fauces de grifo ¿Qué dices? Eh, a ver Alguien tiene colnillos Como por ejemplo Este Ataque 10 Y el que tengo 6 y 6 A lo mejor Le sirve a este Conmigo es diabólico 2 y 4 Le subo esto, ¿no? Se lo ponga a este Venga Además Creo que me lo puedo poner a mí, ¿no? Me sube Pero claro Este puede envenenar Claramente Se lo dejo a aquel Venga Voy a curarme a aquella Vale ¿Por aquí puedo entrar? No, no Hostia, qué susto, tío Pensaba que me iba a caer Vale, a ver Aquí hay un montón de cosas Ya me están liando Aquí hay un cofre A la izquierda Un escudo de pureza Se lo pongo a este A ver Puedo bloquear Automáticamente Algunos ataques Defensa mágica Ah, no Defensa 55 Y este tiene 40 La verdad es que este No lo utilizo mucho Así que lo voy a Se lo voy a poner a A mi esqueleto ¿Puedo bloquear Automáticamente Algunos ataques? ¿Cuál que tengo? Este Me sube la defensa Mágica también Hombre, pues no sé Qué decirte, ¿eh? 35-20 55 Y me quedan los 20 Es que prefiero Tener más defensa mágica ¿Sabes? Porque este No le afecta Los ataques físicos Así que no le quedará tanto Así que es mejor este Para él Para tener más defensa Mágica Aunque Sí Yo creo que sí Así que se lo voy a poner Al otro Venga Seguimos ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Un combate? ¿O qué hay aquí? No hay nada Vale Por ahora parece ser que lo estamos cogiendo De todo, ¿eh? De todo No creo que me lo pase Entero hoy Porque No creo No No llegaré a todo Además Más por abajo Tampoco he ido A todos los sitios Vale, por aquí tiene pinta De que nos envían A donde tenemos que ir Voy a mirar por aquí Un cofre Nostrum Abrimos esto mientras Y por aquí Y por aquí Nada A ver Se tiene pinta de Vale, por aquí no voy a ir Todavía Por abajo Por abajo me han quedado sitios Por investigar La cámara me la está liando Bastante Es que normalmente Miro al mapa Para saber por dónde voy Entonces la cámara Pues tampoco me afecta demasiado Pero bueno A ver Aquí faltaba Por el otro lado No por el otro lado No he ido Hostia Ah, sí La cámara sí que me afecta Uf Vale, por aquí Por aquí tiene que haber Un cofre o algo Ya no sé ni cómo poner el stick Tío Para mover a A Oliver Uf ¿A dónde me lleva esto? Un cofre Un cofre Una dragolina Vale, vale Si lo equipamos a este Uy, va Aquí no, tío ¿Qué hago aquí? Puede conmocionar al enemigo 62-26 Hombre Venga Y esta La Le sube Se la pongo ¿Esto qué hace? Elemento Y esta ¿Por qué no tenía Esta? No entiendo Le pongo esta No sé por qué no tenía Una mejor Bueno, ya Ya me estoy liando Con Los Me está liando ya El El manejo, tío De Oliver La cámara está muy rara Uf Uf Venga, pues hay que ir Por donde estaba ¿No? Porque por aquí abajo Creo que no había nada más No Vale, seguimos Seguimos Por donde lo habíamos dejado No sé qué me pasa últimamente Que estoy yendo Siempre Por el camino que no es Aquí me he dejado un cofre En la zona que infecta También me dejé un cofre Tuve que volver Y eso que Normalmente me sale bien Pero Mira He tenido mala suerte Estos Estos días Venga Pues ahora sí que sí Hay que ir por aquí Creo que voy a tercerar velo Porque he visto enemigos Que ya había visto O este no Creo que con este no he luchado Y con este tampoco Vale, pues vamos a luchar contra ¿Puedo ir para arriba? ¿O para abajo? Voy por abajo primero Porque seguramente Después tengo que volver hacia arriba Oye, este se va Luchamos contra él Porque no lo había visto Gusaraño Vamos a luchar contra el medio primero Que Recordemos que a lo mejor Tiene una habilidad De matarme un golpe Y como que no ¿Sabes? Tempestad No me gusta la nariz Que lleva el El bicho ese Clarividencia ¿Eso qué hace? No sé lo que hace Clarividencia Porque no tengo La habilidad Maragona Venga Y más críticos Se ha llevado Yo creo que llegaré al sitio De lo de guardar Y lo dejaremos por ahí A ver ¿Esto qué es? Hay un cofre por aquí Escondido No Vale Este se pira Voy a luchar contra este A ver si llego Contra este no he luchado Que yo sepa No Animaterna No Contra quién hay que luchar Creo que contra este Porque tiene lo de subirse al ataque Y bajarme la defensa Y no me gusta nada Desaliento Yo me voy a bajar la defensa Ah no Desaliento me va a bajar el ataque Una defensa Bueno pues eso hace tempestad No quita mucho El tempestad La verdad Y eso que tiene ¿Cómo se llama esto? Hombre Es que tempestad Es más mágico Que físico Y este tiene más ataque físico Y encima no está En la última evolución Vale ¿Por qué hay una puerta? Voy a mirar por aquí A ver qué hay Que te esquivo Que te esquivo Aquí otra puerta tío ¿Por qué que hay? Voy a utilizar el velo Que ya no quiero luchar Vale Contra este ya he luchado Así que paso Contra aquel también Aquí hay una puerta Hay un cofre azul Hay una puerta Una escalera que me envía A saber dónde ¿Esto qué es? Un cofre azul ¿no? Ah no es un no malva Abrimos entonces Una espada radiante ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver A ver Restablece el PV La causa de daño Es un enemigo Venga ya hombre Esto ya la tengo Para toda mi vida Eso es lo que me encanta a mí Me encanta eh Curar mi vida atacando Es lo más hardcore Que te puede sacar al gara Y encima Más fuerte Ya está Ya tengo mi espada Aparte del juego A no ser que después Hay una espada Súper flipante Que también robe vida Pero por ahora Claramente Esa es la mejor Venga Aquí hay un Un puente Hay un cofre rojo ahí No sé Dónde tengo que ir exactamente Me da En el farol Que tiene que haber Unas escaleras nuevas por aquí Lo mejor será Que echemos un vistazo Vale Tengo que ir por allí A lo mejor tengo que ir Hacia arriba Para recoger algo eh Así que vamos a irnos Hacia arriba Antes de venir por aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Me he puesto velo? Pero no tengo el velo puesto Mal bugarro ¿no? No me ven, no me ven Bueno pues nada No pasa nada A ver ¿Esto qué es? ¿No hay nada aquí? No hay nada aquí No quiero luchar No quiero luchar No quiero luchar Vale Me ha dejado un pasillito Aquí hay una puerta Tío No la había visto Un cofre azul Esta vez sí Ay, busca Busca tesoros No tío Busca tesoros No Mira ya que estoy Voy a mirar A ver si me he dejado Algún cofre Panacea A ver si me he dejado Algún cofre verde o algo Hostia Pues sí que me he dejado Cofres verdes Tío Tengo que volver Tío Me cago en todo Me he dejado Cofres verdes Me cago en todo A ver Me he dejado aquí Un cofre verde Seguramente es donde Me he asomado Y no he visto nada Aquí ¿Dónde está el cofre verde Tío? Ah, está aquí Pero a lo mejor Me tengo que poner En la otra parte A ver Quítate Por aquí No veo el cofre verde Tío Aquí, aquí, aquí ¿No? Supuestamente Está en la otra parte Allí, 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 allí Aquí, aquí, aquí Perfecto Un hecha del gigante Vale, vale Tenemos una arma mejor Para nuestro esmer A ver Me baja la precisión Pero me suele ataque ¿Cuánto? Bastante puntos Siete puntos Bueno, bueno, bueno Vale, pues hay que volver Hacia atrás Que me deja un cofre verde Tío No me lo creo A ver Ahora tengo que ir Ahí es donde estaba El cofre rojo Que acabo de coger Me voy a cagar Pero en bastante Me voy a cagar No me gusta nada Dar tanta vuelta En serio, eh No sé cuánto llevo De vídeo Hay que volver Por aquí, tío A ver ¿Dónde está el cofre verde? Supuestamente Está aquí A ver A ver A lo mejor le tengo que A lo mejor le tengo que Disparar desde allí Desde la otra parte Tío A ver A ver Quita el medio Está aquí Pero a lo mejor Lo tengo que disparar Desde la otra parte Tiene pinta, eh Tiene pinta A ver Yo quiero Tiene pinta Que tengo que disparar Desde la otra parte Vámonos Los movimientos estos No me gustan nada, eh Los movimientos de ¿Cómo se mueve por aquí, tío? La cámara me voy a cagar En todo, macho ¿Por qué han tenido Que poner esta cámara? Vale, a ver Supuestamente está allí, ¿no? Espérate, espérate un momento Espérate un momento Ahora que tengo esto puesto Voy a mirar abajo A ver si me he dejado alguno Antes de De irme Que si no me voy a cagar en todo A ver Vale, por aquí no me he dejado ninguno Perfecto, vámonos Que si no después Voy a mirar ahí Y me va a quedar un cofre Pues no, pues no A ver Supuestamente Está Por aquí A ver Allí está el cofre verde ¿Cómo le disparo? ¿Desde aquí arriba? Ahí, ahí, ahí Claramente, claramente Un armadura imperial Que a nosotros no nos sirve Las armaduras No tengo ningún último Que las utilice Así que sí Continuamos No, este no lucha Contra mí Este se pira A ver Voy a utilizar esto Porque ya No me fío de mí mismo Tío, me he dejado unos cuantos Aquí parece que no hay nada ¿En serio? Pues nada Vámonos Pues menos Que tampoco me he dejado mucho Este se piraba También, ¿no? Sí Los que se piren Pues no voy a gastar PM para nada ¿Sabes? Con ese sí Con ese sí Vale, este se pira Aquí lo utilizo ya A ver Hay unos cuantos bugs En el juego Pero bueno Tampoco son Son mínimos, ¿eh? A ver Ya me falta ir por aquí Ya está, ¿no? Vale Vale, 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 vale Aquí veo un cofre rojo Sí, 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 sí Prebaja de sabio Tenía que haber abierto La puerta antes Para que se abra Mientras Seguimos ¿Y esto para qué es? ¿Para que se dé la vuelta A la otra parte? A que sí Es que lo veo Se dará la vuelta Es en una puerta Y me cago en todo, ¿verdad? Ah, no Aparece aquí un Hostia, esa puerta No la había visto yo Pues hay que volver Hacia atrás Me pregunto ¿Dónde habrán salido Las escaleras nuevas? Tienen que estar cerca Pues aquí no hay nada Como veis Tengo el velo puesto Pero se buguea Y no aparece Porque hemos hablado Por una parte me mola Porque el velo No nos lo quitan Así que Está bien, está bien A ver Supuestamente ha aparecido aquí Las escaleras ¿No? Sí, sí, sí Venga Cuidado con este Seguimos, seguimos Vale Pues ahora sí que sí Vamos a dejarlo por aquí hoy Lo siento Pero es lo que hay Ya Ya llevo un tiempo De vídeo Así que El siguiente Hostia, estamos aquí Así que en el siguiente vídeo Lucharemos contra Sadar Supuestamente Así que dadle a like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Pero bueno, la siguiente parte Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!